Poneselo Al auto, ¿lo viste? Sistema Trophy, listo Pide acompañante Va a que agujara el... ¿Se va a mantener? Sí, sí No me gusta cómo dispara esa ¿Se va a hallar? Yo conduciré Sí, igual es, ahora está el ciego Yo conduciré Eh, cambio, voy a ir conducido a Matisse Iré de acá para conducir No, 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 no No, 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 no No fue de ahí Ah, bueno Contrato de recompensa marcado No, no, no Teresa, ¿se lo ve a mí? El enemigo entrando en el área Ahí Nos bajamos Acá está el otro, Matisse Estoy corriendo Eh? No, no, no ¡Aran! ¿Lo mataste? Sí Sí Vamos, vamos Vamos, todos los que tomamos después Así no va a estar la suga ¿Qué es? Vamos a darle para el anillo Toma, me agotiva ahí Te voy a agarrar y me agende Objetivo de recompensa activo Hagámoslo Escuchame Hay un changuito cerca Vamos para allá, boludo Ahí está el pibe este ¿Dónde? Borro Borro en pisa, sí Vamos allá Donde está La recompensa que Hay un changuito ahí Vamos tú a ver Vamos en lugar ahí Están crujados en esta casa en movimiento olviden eso que mi amor que mami arriba iniciando barrido del radar hay dos que están en la casita en esta que es la recompensa para no los ver ven están en la parte de arriba vale vamos a darle la bienvenida que están arriba todos están en la zona en la zona UAV aliado arriba iniciando barrido del radar bien hecho veía uno me faltó uno hay dos acá eh todos están en la zona segura estamos bien listo listo bueno hay más gente si, si, si vi tiralo si, tiralo reconocimiento en camino está nadie UAV ingresando en la zona atención UAV seco regresamos a la base para reabastecernos bueno ¿me viste? se fueron se fueron se fueron guarda Mati cayó un auto acá si voy a comprar otro y otro auto más UAV aliado arriba iniciando barrido del radar vamos a la de acá si, hay los que están acá pa' otro aún ¡sáqueles sin balas! ¡por el amor de Cristo! ¡ojo! Al final anda reviviendo, boludo. Sí, hay una masacada, me parece. ¡Solicito reconocimiento aéreo! ¡La puta, amor! Justo me quedé sin bala. Bueno, yo que quedaron ahí. Avancarme ahí, te voy a dar con mis armas, que estoy muy difícil. Te pones a ver, me estás tan callado. ¡Solicimiento, invítete a lo último! Mati, hay un ataque de racismo ahí. Casa avanzando. Nueva zona segura localizada. Bueno, ¿esperamos a que vengan? Sí, boludo. Venía de esta casa. ¿Por la zona? Buscamos una casa que esté elevada. Allá donde marqué el naranja había gente porque me tiró el lugar de... No, acá no te habíamos visto, boludo. La verdad. Lo ideal sería irnos... ¿para dónde? Agarraste todo acá. Vení, vení. Acá hay máscara de edad. Vení, vení. A ver, ¿tenías máscara de edad? Casa acercándose. Sí, agarré. ¿Hay otra? Puedo agarrarse una sala. A ver. Agarré una, pero agarré no fijo. Voy, 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 voy. Vamos a la zona segura. No, no. Hay otra, pero... No. No. Vení, vení. Pero podés ir a cómprate una. Nada, nada. Voy a hacer una cosa. Vamos atrás de este de acá. En movimiento. Sí. Tira el UAV. Cancélalo. Cuando se esté empezando a cerrar y estemos cerca, tíralo. Vamos a cubrirnos la espalda con esto. Y vamos a esperar que venga. Allá hay gente. Sí. ¿Alguno necesita esto? UAV, enemigo arriba. Los vieron, Mati, eh. Con el UAV. No importa. Tiro. Dale. Tiro. Dale, dale. UAV aliado arriba. Iniciando partido del radar. Sanguito. 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 Guarda que hay dos cerca. En movimiento. Y atrás. Hay uno. ¿Lo viste? Sí, pero no leí. Reubicando zona segura. Algun de estas en los 25 activos en la zona. Vamos a acercándose. Reubicando zona segura. Aún estás entre los 25 activos en la zona. En movimiento, dos. Yo. ¿Vos, Mati? Sí, sí, sí. ¿Tienes una entrega de armamento en camino? En movimiento, en movimiento. Para acá. UAV enemigo arriba. arriba vamos corriendo con la zona porque despues no vamos a tener para cubrirnos si si, vamos con la zona en los palos guardo con la casa de esta escuché vidrios romper, ¿sabiste a vos? los vidrios romper, ¿sabiste a vos? no en esa casa hay gente y va a cerrar primero ahí, así que bien me marca 44 metros por ahí por aquí oye, ahí, ahí saquese, ellos van a tener que salir primero ahí enemigos de la zona que vino por aquí ahí me están apuntando a ti ahí me quedo ahora que no tengo uno por acá ahí está adentro de este pozo hay un por aquí, cancélalo ahí está aproximándose marcando nueva zona segura no 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 p Vení, vení, vení. ¿Los bajaste a los dos? Uno solo. Equipo eliminado, me dio. Bueno, bueno. Josa, josa. Vení para acá, que justo acá termino la zona. Ahí, adelante. No, 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 no. Seguo, 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 seguo. Aquí. Te tengo. Déjame, déjame meterme, déjame meterme, boludo. En movimiento. Acabé con él. Quedaban menos de días aún en pie. Aprende de lo mejor. Mira lo que bajamos, boludo. Lo que bajamos, boludo. Muy bien, boludo. Le llevamos 8 equipos, boludo. Estás entre los mejores 5. Puedes ganar. Con el franco le dábamos, boludo. Es que justo yo quedé muy mal expuesto ahí, boludo. Me quería meter atrás de la casa. Y justo eso me empezaste a revivir y fue como ahí ya. Pará que, vamos a ver si se suma Gonza que estaba ahí. Dale, yo igualmente juego una vez y ya me voy. Che, que bueno que estuvo, boludo. Ahí estuvimos, boludo. Ah, ese team, boludo, me pegó. Igual yo ya estaba rejugado ahí, eh. Si, boludo, pero... Si no, si no me moría yo quizá le dábamos, boludo. Esa habilidad con el franco que tenemos, boludo, eh. No nos ganan, boludo. Cuarto, boludo, la verdad. Ah, ahora voy a ver si puedo guardar el video de eso, boludo. No nos ganan. Nada de ocurrir a la gente, por ver.